Analicemos este tema, ¿les parece? Estamos con don Jaime Durán, ex viceministro de Economía y también es analista. ¿Cómo está? Muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches, un saludo cordial a la argentina audiencia de Bolivisión y de Hora 23. Bien, don Jaime, ¿qué opina usted a propósito de este proyecto de ley que ha sido ya remitido por el presidente Luis Arce? Lo anunció cuando era candidato. ¿De manera escalonada qué significa esto? Bueno, en realidad el proyecto de ley lo que nos plantea es que se pueda hacer una devolución o única vez de una parte de los ahorros que tiene la gente en las administradoras de fondos de pensiones en las AFP. De esa manera, lo que plantea el proyecto de ley, al menos porque se nos piensa, es que aquellas personas que tengan hasta 100 mil bolivianos pueden retirar un monto máximo equivalente al 15%. Y aquellas personas que tengan hasta 10 mil bolivianos puedan retirar el 100%. Sin embargo, es importante aclarar que esta medida excluye, por así decirles, a todas aquellas personas que, por ejemplo, son asalariados, ¿no? Entonces, en ese sentido, o asalariados en vigencia. Entonces, en ese sentido, a mí me parece una medida equilibrada que guarda la sostenibilidad del sistema financiero, del sistema de pensiones, y a la vez atiende una demanda de un honor de la población. El hecho, pero, de retirar tus aportes de las AFP, ¿quiere decir que, a futuro, no vas a tener con qué mantenerte, con qué sustentarte? Así es. En realidad, es una decisión opcional, por eso es importante que las personas atiendan y vean con claridad cuál es el mejor camino que pueden elegir. Es decir, si uno retira una parte de sus ahorros, lo que se arriesga es a que, a futuro, su pensión sea menor. Pero también, ojo, y esto es importante aclararlo, que cuando uno retira parte de sus ahorros, lo que va a ocurrir es que pierde el derecho a la fracción solidaria. Esta fracción solidaria lo que permite es que, cuando la pensión es muy baja, pueda subir un poco. Entonces, en ese sentido, mi recomendación es a la gente que solo en caso de extrema necesidad acuda, si se aprueba la ley naturalmente, porque todavía está en discusión, solo en caso de extrema necesidad se acuda a esta opción. Si no, lo mejor es continuar ahorrando para que la pensión, pues, tenga un monto razonable cuando nos toque jubilarnos. Ahora, los sectores que están pidiendo la devolución de sus aportes piden la totalidad. ¿Esto es peligroso? ¿Y por qué? Bueno, tiene problemas por dos temas. Uno, desde el punto de vista personal. Desde el punto de vista personal, puede parecer una muy buena idea tener dinero ahora, ¿no? ¿Por qué se tienen que afrontar necesidades? Sin embargo, siempre yo aconsejo tener una visión intertemporal. Es decir, tenemos que ver una visión a lo largo de toda la vida. Todos cumplimos años, todos envejecemos. Entonces, el riesgo de retirar el 100% de los ahorros es que cuando cumplamos 60 años no vamos a tener una pensión. Y por otro lado, también un retiro del 100%, evidentemente, eso sí generaría problemas respecto a cómo se están manejando las pensiones. En otras palabras, y para ponerlo en sencillo, vamos a tener menos recursos. Yo, en ese sentido, veo que un 15% es razonable, especialmente por las acotaciones que está haciendo el proyecto de ley, porque no nos está hablando de un retiro total, sino de un retiro parcial. Es una medida excepcional, dadas las condiciones de recuperación económica que necesita el país actualmente. Ahora, este dinero de la jubilación, para que lo entendamos, por favor. No está guardado, ¿verdad? Está invertido. Sí. A ver, más o menos ocurre lo siguiente, ¿no? Todos los meses los asalariados nos descuentan un porcentaje para darlo a la AFP. Entonces, la AFP, la administradora de fondos de pensiones, lo que hace es invertirlo. Es decir, ese dinero, ese dinero compra títulos valor que tienen una rentabilidad, digamos un depósito a plazo fijo, ¿no? Entonces, depositamos, por así decirlo, mil bolivianos en el banco y lo que ocurre es que si es el CDPF al 5%, al final del año lo que vamos a tener es mil cincuenta bolivianos. Entonces, más o menos eso hace la administradora de fondos de pensiones con nuestro dinero. Es decir, lo invierte y con esa rentabilidad es que se hace más grande la pensión. Ahora, hay que entender ahí que hay diversos grados de liquidez. En otras palabras, no todo el dinero está invertido en instrumentos de largo plazo, sino que hay instrumentos que son más de corto plazo y son más líquidos. Más líquidos quiere decir que se pueden transformar en dinero rápidamente. Entonces, en ese sentido, yo lo que creo es que se va a poder financiar esta medida en los términos que estamos planteando. Pero la recomendación es mejor ahorrar, no sacar este dinero. Exactamente. En realidad, hicieron un consejo práctico para la vida es ahorrar. ¿Por qué? Porque cuando uno es joven puede ahorrar y, por lo tanto, también cuando necesite para la vejez se van a necesitar estos recursos. Por lo tanto, yo recomiendo que esta medida, dependiendo cómo se aplique, porque está en discusión en la Asamblea Legislativa, pero en todo caso, más allá de las precisiones, lo más recomendable es ahorrar y solo acudir cuando es la regla en realidad del ahorro. Cuando uno ahorra, no es que va sacando el dinero en todo momento, sino que lo va guardando para cuando exista una necesidad extrema, así lo sacan. Lo mejor, en mi opinión, es dejar ese dinero que siga ganando los intereses y que garantice una jubilación digna, y, bueno, encontrar otros modos para satisfacer las necesidades actuales. Ahora, señor Durán, políticos y analistas también advierten que abrir esta puerta va a hacer que en los próximos años la gente vuelva a exigir la devolución de sus aportes. Y esto puede perjudicar a la economía del boliviano, es lo que dicen. ¿Es cierto? Bueno, ahí, digamos, los economistas siempre vemos alguna clase de efecto contagio. No debemos olvidar que, por ejemplo, una de las primeras economías que ha hecho esto ha sido Chile. Han aprobado el año pasado una primera devolución y ahora están discutiendo una segunda devolución. Esto es posible, ¿no? Yo lo que creo es que en los marcos democráticos en los que vivimos cualquier propuesta tiene que ser discutida. Es decir, que siempre hay una solución a la que se pueda alcanzar. Y para hacerlo, yo lo que creo es que un gobierno tiene que establecer el justo equilibrio entre la demanda de la gente y la sostenibilidad del sistema de pensiones. Entonces, a mí me parece que está correctamente acotado, ¿no? En realidad, vamos a beneficiar a un importante número de personas, pero vamos a mantener el sistema de pensiones. Es decir, no es que se abre totalmente para que todo el mundo empiece a aspirar, ¿no? Eso es importante, ¿no? Y esto es bueno que conozca la población. Si, por ejemplo, una persona tiene un trabajo, ya sea en el sector público o privado, es trabajador, no va a poder retirar sus ahorros, ¿no? Entonces, el flujo financiero de lo que significan las AFPs nace precisamente de la población trabajadora. Es decir, se está focalizando aquella gente que en un extremo va a retirar. Por esa razón es que yo creo que no se pone en riesgo ni tampoco genera el hábito de que en el futuro se puedan exigir más de estas situaciones. Bien. Ahora, uno de los ejes principales del mensaje de Luis Arce en este Día del Estado Plurinacional va a ser la reactivación económica. Cambiando de tema, por favor, señor Durán. ¿Cuál cree que sea justamente el enfoque que le va a dar la autoridad de Estado? Bueno, yo creo que el presidente Arce lo que va a hacer es hacer una evaluación de estos meses, si bien es corta la gestión todavía, pero creo que va a estar concentrado en hacer un llamado al trabajo, un llamado a la reconstrucción de la economía del país. No debemos olvidar que el año pasado la caída del PIB, o sea, de todo lo que producimos, ha sido del 7% y a julio del año pasado nos ha alcanzado una tasa de desempleo del 12%. Eso quiere decir que 12 de cada 100 bolivianos no tenían trabajo. Entonces, el trabajo desde construcción es grande. Ya se han dado señales importantes en términos del pago contra el bono, contra el hambre, abrir líneas de crédito a bajas tasas de interés, una inversión pública que supera los 4 mil millones de dólares. En general, yo creo que un aspecto que debería resaltar, Luis Arce, tendría que ver con la estabilidad que poco a poco estamos construyendo frente a un escenario de pandemia en el que debemos pensar en que no se trata de una dicotomía entre la economía o la salud, sino de economía y salud. Es decir, debemos preservar la salud de la gente y también la economía. Entonces, en esos ejes considero que podría estar el mensaje del presidente Arce. ¿Podría hablar de bonos? Tal vez porque hay expectativa, la población está pidiendo, ya hay voces al respecto. ¿O sería esto complicado para nuestra economía actual? Bueno, yo creo que el enfoque que se tiene que tener es un enfoque productivo. Los bonos se requieren cuando amerita la situación. Pero yo creo que en general la gente lo que espera es tener ingresos. Esos ingresos tienen que ver con la producción, con la productividad. En ese sentido, yo más bien noto que la demanda de la gente es trabajar. Por esa razón, cuando se consulta a la gente respecto a una posible cuarentena frente al COVID, lo que la gente, si bien valora la salud, tiende a rechazar este tipo de posibilidades. ¿No es cierto? En Bolivia está muy arraigado el hábito de que generemos nuestros ingresos mediante el trabajo. El tema de los bonos se lo tiene que pensar para las poblaciones más necesitadas. Por ejemplo, la renta de dignidad para los ancianos, el bono Juan Azulú para promover la alimentación de las mujeres en estado de gestación, el bono Juancito Pinto para lo que significan los estudiantes, en fin. Pero los bonos en términos de sustituir a los ingresos no lo son los más aconsejables. En mi opinión, lo que se tiene que hacer más bien es generar las condiciones para la recuperación económica y que nosotros mismos seamos capaces de generar nuestros ingresos. Importante el análisis que hemos realizado gracias a don Jaime Durán, ex viceministro de Economía. Gracias por su tiempo, que le vaya muy bien y buenas noches. Buenas noches, gracias.